En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle a María Santísima que defienda este tiempo, que ella custodie nuestro corazón, nuestra mente, que lo ponga en la ruta del Señor, de su Palabra, de la gracia de su Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos avanzando en nuestro camino. Recordemos los tres objetivos que tiene nuestro retiro. Hemos dicho la contemplación es posible. Hemos dicho hay cosas concretas que podemos hacer para disponernos mejor hacia una vida contemplativa. Y hemos dicho que la vida de contemplación no es un obstáculo, sino que viene entendida, es una gran preparación para una verdadera obra de evangelización. Esos son nuestros propósitos. En nuestra primera reflexión hemos comentado sobre las señales de un contemplativo. Quiero rescatar sobre todo el tema de la fascinación. Hay que volver sobre eso porque es uno de los elementos que va a aparecer en el primer personaje bíblico que vemos en Moisés. En nuestra segunda charla hemos comentado sobre un diagnóstico. ¿Por qué el lenguaje espiritual, por qué el lenguaje de la contemplación se ha perdido tanto, especialmente entre las personas consagradas? Pues hay una multitud de razones. Pero tal vez la primera, que fue la que más quise desarrollar, es la que influye más. Se mira como el fervor, la devoción, el amor, el entusiasmo por Dios, se mira como una etapa, ¿no? Eso es ahí para los que están empezando, que son ingenuos, ¿no? Todavía creen en esas cosas. Pero ya la vida real, ya la vida concreta, ya la vida práctica, ya es otra cosa. Y por eso a mí me duele mucho considerar que hay muchos sacerdotes que tienen como una especie de fractura, una fractura en su interior, porque en el comienzo de su vida, en el seminario, tenían unos ideales, después se estrellaron durísimo y después dijeron, yo no puedo seguir con esos fervores, yo no puedo seguir con esos amores y con esa dulzura y dulce Jesús mío, yo no puedo seguir con eso. La vida concreta es dura y hay que... Pero hay una ruptura, ¿no? Hay una fractura dentro de la persona. Bueno, y no voy a repetir aquí, pues, la charla, pero ese era un elemento principal. Y el gran desafío es darle unidad al proceso. Desafío para nosotros mismos y desafío para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Recuerde que tenemos en San Agustín ese gran modelo de una persona que va sumando. Él no deja de ser un contemplativo cuando se vuelve un obispo. Él no deja de anhelar el encuentro con el Señor cuando está en medio de los problemas tan concretos, tan prácticos de la administración de una diócesis. Así que, eso tiene que llamarnos la atención. Uno lee a San Agustín y siente que estuviera leyendo un monje, como una persona que vivía solamente imbuida en el misterio divino. Por supuesto, la vida de él tenía que tener muchas cargas, pero se ve que la vida de él fue una suma. Él fue sumando, no fue intercambiando, ¿no? Bueno, con esas premisas vamos a avanzar, vamos a tomar tres personajes bíblicos para que nos hagamos una idea de cómo funciona este retiro. Los tres personajes, entre muchos, que pudiéramos tomar, vamos a tomar tres que son del Antiguo Testamento. Son Moisés, David y Baruc. Por supuesto, más conocidos los dos primeros. Entonces, con el favor de Dios, esta predicación la orientamos hacia el testimonio de Moisés, la siguiente sobre David. Luego vamos a tener dos predicaciones sobre sendos salmos, que son, de algún modo, herencia de David, con el intento de buscar en ellos esas pistas concretas de las que hemos hablado. Entonces, esa es la ruta de las siguientes predicaciones. Primero hablamos de Moisés, luego de David, luego tomamos un salmo, luego tomamos otro salmo, luego nos vamos a Baruc y a partir de ahí vamos a tratar de ir concretando con el testimonio de la Virgen y de los apóstoles, vamos a tratar de ir concretando elementos que puedan integrarse en nuestra vida ordinaria. Recuerde que el ideal de este retiro, el deseo de este retiro es que, pues que no quede solamente como unos momentos que pasamos, unos días que pasamos, sino quizás con el favor de Dios, como una reorientación. Lo hermoso de un retiro es que le dé a uno un cambio estable, permanente, que uno pueda decir, a partir de ese retiro, la calidad de mi respuesta al Señor mejoró. Bueno, entonces vamos con Moisés. Son cuatro los elementos que vamos a ver sobre Moisés. En primer lugar, queremos mirar un poco la libertad de Moisés, porque es evidente que toda vida contemplativa supone una libertad. La persona amarrada, la persona atada por distintas idolatrías, era lo que veíamos en la charla pasada, la persona que está atrapada por una idolatría, pues no puede llegar a una vida de verdadera contemplación, porque esa persona, pues tiene frente a sí la palabra de Jesucristo, que se le opone. Cristo dijo, no se puede servir a dos señores. De modo que mientras haya idolatrías, claramente no despegará una vida de contemplación. Y por eso siempre, al mirar estos temas hermosos, estos temas de vida de oración, es necesario empezar por la libertad. Fíjate que los grandes tratadistas de la vida espiritual, si uno piensa, por ejemplo, en un Columba Marmión, si uno piensa en un Reginaldo Garrigula Grange, si uno piensa en una Santa Teresa, en una Santa Catalina, en un San Juan de la Cruz, es decir, todos los que hablan de estos temas siempre describen el comienzo de una vida espiritual como una especie de liberación. Liberación. Lo primero es soltar, lo primero es desatar cadenas, lo primero es liberarse. Eso es indispensable. Por eso, por ejemplo, en la división clásica de las tres vías, o las tres etapas de la vida espiritual, siempre se pone en primer lugar la vía purgativa, que se llama, o de purificación, que es eso, soltar, soltar, desatar. Bueno, libertad, hablemos de libertad en el caso de Moisés. Yo quiero decir una cosa, la idea de Moisés, la imagen de Moisés, que proyecta la llamada teología de la liberación, es una imagen realmente muy cuestionable desde el punto de vista bíblico. Porque nos han presentado, en la teología de la liberación, nos han presentado a Moisés básicamente como un líder social, casi como un Simón Bolívar, una especie de luchador por los derechos humanos. Es obvio que Moisés es una persona sensible, sensible al dolor, sensible a la necesidad, sensible ante la injusticia, pero ese no es el corazón de la vida de Moisés. Entonces, necesitamos ponerle un signo de interrogación a esa imagen del Moisés, que sería como una especie de Martin Luther King, del siglo XIII a.C., le vamos a poner un signo de interrogación y lo vamos a descubrir precisamente a partir de esta libertad que muestra. Moisés aparece como libre de su pasado cómodo, recuerde que él fue criado como hijo de la hija del faraón. Moisés pues fue rescatado de las aguas y llevó una vida pues de máxima clase social, es decir, en las circunstancias de la época Moisés llevó vida de rico, de niño muy rico, de cortesano, del que tiene acceso a todos los privilegios, todas las comodidades y todos los placeres y es admirable que Moisés no fue atrapado por eso. A Moisés las seducciones de la riqueza, los privilegios de clase no le ganaron, cosa que es muy interesante y es tan interesante que él habiendo crecido en esas circunstancias tiene ojos para el prójimo, tiene ojos para aquel que está sufriendo. recuerda esa intervención que tiene Moisés que es la que viene a abrirlo como a un cambio en su vida, él vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, puede decirse que por crianza, por privilegios de clase, Moisés estaba muy cerca del egipcio, casi se puede decir que estaba más cerca del egipcio que del hebreo porque había vivido en la corta del faraón, pero Moisés no está atrapado por eso y esa es una primera lección para nosotros, el ser liberados de nuestro pasado y el ser liberados de los privilegios que hemos tenido. Esto es llamativo porque si uno está atrapado por privilegios, es decir, si uno está acostumbrado a que lo traten como de una determinada forma, evidentemente el centro va a estar en el ego de uno, el centro va a estar en los placeres o las ventajas que tenga lo que uno vivió. Entonces, primer acto de libertad de Moisés, Moisés no está aprisionado por el pasado. ¿Qué sigue en la vida de Moisés? Lo que sigue es que después vio que un hebreo maltrataba a otro hebreo y entonces le dijo ¿por qué le haces eso a tu hermano? Y entonces el maltratador le dijo ¿vas a hacer conmigo lo mismo que hiciste con el egipcio? Moisés se asustó dijo la cosa se sabe y entonces huyó y en esa huida ¿qué termina haciendo él? Termina siendo un pastor y empieza a tener sus propios rebaños es decir cambia radicalmente de vida pero después de un tiempo pues él tiene su esposa él tiene sus rebaños es decir ya tiene su vida organizada pero de nuevo es libre porque de nuevo cuando sucede el episodio de la zarza que está en el capítulo tercero del libro del éxodo cuando pasa el episodio de la zarza ¿qué le sucede a él? que es libre el señor lo envía donde el faraón y claramente al ir donde el faraón lo único que le queda de su pasado con los rebaños que es el callado ese con el que él va a seguir de algún modo esa es la única continuidad con su pasado o sea que Moisés también es libre de la estabilidad que había adquirido libre del pasado y libre de la estabilidad si nosotros unimos esas dos libertades ¿eso qué significa? ¿eso cómo lo traducimos? es un hombre disponible es decir aquí ya hay como una especie de eco temprano de aquello que dice el Padre Nuestro hágase tu voluntad Moisés es un hombre que está disponible es un hombre que se deja cambiar la ruta me gusta esa expresión un hombre que se deja cambiar la ruta un hombre que se deja cambiar la dirección es decir él tiene un plan para su vida no estamos hablando ni de un loco ni de un vago ni de un oportunista es una persona que tiene un plan cuando tiene sus rebaños tiene sus rebaños pero él no está atrapado por la prosperidad de su rebaño Moisés es un hombre que está libre de esos rebaños y eso significa que cuando Dios le dice ahora cambia tu ruta ahora empieza para ti otra etapa Moisés queda perplejo Moisés se siente abrumado pero finalmente da el paso finalmente avanza en esa dirección eso eso nos está hablando de la libertad de Moisés claro a medida que yo voy diciendo esto hay que irlo relacionando con nuestra forma de vida fíjate que esto tiene mucho que ver por ejemplo con el voto de obediencia esto tiene mucho que ver con la disponibilidad que es propia de una persona consagrada evidentemente uno tiene sus planes si uno está trabajando en una parroquia pues uno supone esta es mi vida ahora si uno está en pastoral educativa uno sabe que eso es lo que tiene que hacer pero la disponibilidad de Moisés ha de llamarnos la atención no está atrapado por la codicia de ser importante cuando Dios lo llama a que hable con el faraón más bien la reacción de Moisés es una timidez que raya en la cobardía la actitud de Moisés es pero yo quien soy para hablarle al faraón yo que le voy a decir al faraón el faraón no me va a creer es decir la actitud de Moisés es una actitud que podríamos calificar de humildad y de temor él no mira eso como llegó la oportunidad de mi vida ¿sabe sabe cómo traduzco yo eso? Moisés tampoco está atrapado por su futuro porque la persona que tiene una codicia como aquel sacerdote que dice yo tengo que llegar a ser provincial yo tengo que llegar a ser rector yo tengo que llegar a ser obispo yo tengo que lograr mi doctorado sea como sea y caiga quien caiga esa persona fíjate que la codicia es una cadena que te amarra al futuro así como la comodidad es una cadena que te amarra al pasado entonces vemos que Moisés no está amarrado al pasado por la cadena de la comodidad y de la estabilidad y Moisés no está amarrado al futuro por la cadena de la codicia ahora sí ya van a saber quién es Moisés no un hombre que está libre de su pasado y un hombre que está libre de su futuro es un hombre que puede poner su presente en manos de Dios entonces este es el primer elemento de un contemplativo y que hermoso digo yo esto tiene una gran aplicación o no sé yo lo veo muy cercano a nuestra vida consagrada que hermoso una persona que tenga esa disponibilidad no le amarra el pasado con la comodidad no le amarra el futuro con la codicia y si está libre del pasado y del futuro es una persona que vive en el hoy de Dios vive en el hoy de Dios fíjate que lo que le dice el Señor a Abraham en el capítulo 12 del Génesis es que viva en el hoy eso es lo que le dice Dios a Abraham vive en el hoy ve a la tierra le dice la tierra que yo te mostraré eso que significa vive en el hoy danos hoy nuestro pan de cada día vive en el hoy yo te iré mostrando eso es lo que significa lo que le dice Dios a Abraham pues Moisés es un hombre que aprende a vivir en el hoy aprende a vivir en el pan con el pan de cada día eso es propio del contemplativo no le abruman las culpas del pasado ni las ventajas del pasado no le abruman las angustias del futuro ni las codicias del futuro está libre del pasado y del futuro vive en el hoy vive en el pan de cada día y por eso vive libre esa es la primera característica pasemos hermanos a la segunda característica la cual supone una cierta claridad sobre qué es lo que está sucediendo en el éxodo nuevamente tengo que hacer una alusión a la teología de la liberación porque teniendo algunos elementos positivos creo que en general causó una terrible desorientación en muchas personas sobre todo porque en el libro puede decirse clásico de la teología de la liberación que lleva ese mismo título escrito por el sacerdote entonces diocesano hoy es dominico el sacerdote diocesano Gustavo Gutiérrez un peruano en ese libro que repito es como el acta de nacimiento hasta cierto punto de la teología de la liberación es un libro como de 1971 72 básicamente lo que viene a plantear Gustavo Gutiérrez es que la obra la podríamos llamar la la épica que aparece en el libro del éxodo es fundamentalmente un acto de compasión de Dios por el pueblo que está sufriendo y a partir de ahí hace una comparación con la situación por ejemplo en América Latina es decir hay muchos que están sufriendo muchos pobres que están sufriendo en América Latina y por consiguiente pues el mismo Dios que en otro tiempo se compadeció del pueblo de Israel que estaba sufriendo ese mismo Dios hoy se compadece de sus pobres en América Latina y por eso llama a una verdadera liberación esa es una tesis fundamental o quizás la tesis fundamental de ese libro pero resulta que el tema fundamental en la teología del éxodo no es la liberación de la opresión o por lo menos hay que aclarar muy bien que tipo de opresión vamos a tratar de resumir esto que lo he expuesto también en otras ocasiones si uno mira bien uno se da cuenta de que el principal problema del pueblo hebreo no era la opresión económica se lo voy a resumir en tres datos así muy cortos primero consta por la historia y por la arqueología que los egipcios trataban muy bien a sus obreros las investigaciones arqueológicas han mostrado que las ciudades en las que vivían los obreros que construyeron las pirámides eran ciudades bastante comparables al régimen normal de vida de los demás egipcios es decir no tenían condiciones extremas ni de dolor ni de carencia ni de opresión la razón por la que los egipcios trataban con esa consideración a sus esclavos o a sus obreros seguramente no era humanitaria la razón principal es la misma razón por la que un campesino no maltrata a su ganado es su ganado tú no maltratas a tus vacas porque pues de ellas vives y cuanto más saludables y fuertes estén pues más ganancia para ti pero lo cierto es que la opresión económica no tiene respaldo en la investigación arqueológica tampoco tiene respaldo en el texto bíblico porque en el texto bíblico fíjate lo que sucede cuando Moisés va a hablar con el faraón lo primero que le dice no es voy a sacar a los hebreos no lo primero que le dice es deja como es deja salir a mi pueblo para que me celebre tenemos que salir tres días de camino para que me celebre en el desierto eso es lo que Dios manda decir por boca de Moisés y entonces el faraón entra en pánico y el faraón dice ustedes son unos perezosos y añade esta frase que es fundamental para el análisis que estamos haciendo la frase que dice el faraón es mire ustedes son unos perezosos tienen que producir la misma cantidad de ladrillos los ladrillos que ellos producían eran adobes y los adobes se hacían con barro apisonado junto con paja la paja le da como una especie de estructura al barro y esa mezcla de paja y barro secada al sol produce una especie de ladrillo esos son los adobes entonces que les dice el faraón a Moisés y a Aarón que les dice les dice les vamos a dejar de dar que la paja no les vamos a dar más la paja eso que le indica usted que es persona inteligente con vocación exegetica probablemente usted analiza esa frase no les vamos a dar más la paja para los adobes pues eso significa que antes les estaban dando la paja para los adobes obviamente y eso que significa eso significa que o bien los mismos egipcios o bien otro pueblo otros de menor condición les estaban proveyendo a los hebreos de ese insumo esa materia prima necesaria para hacer los adobes y eso a su vez que indica indica claramente que los hebreos tenían el estatus no de esclavos oprimidos y reventados por el trabajo no tenían el estatus de obreros que así como un obrero en nuestro tiempo necesita que le den su ropa de trabajo su subsidio de transporte y su materia prima así también esos obreros que eran los hebreos necesitaban recibir esos insumos cuando se empiezan a quejar los hebreos cuando les toca ir a conseguir la paja y contra quien se quejan no contra el faraón se quejan contra Moisés eso demuestra que los hebreos no estaban en el último renglón dentro de la escala social los hebreos eran un ingrediente indispensable en la economía de Egipto en ese tiempo y a ellos como obreros se les proveía de una materia prima eso demuestra que no estaban en lo último de lo último de la escala social pero el otro ingrediente que es importante recordar es que cuando ellos ya de camino en el desierto recuerdan su tiempo en Egipto lo recuerdan con añoranza lo recuerdan con nostalgia incluso utilizan esta expresión que es muy importante como recordamos ese tiempo en que nos sentábamos alrededor de la olla de carne se ve que había buenas ocasiones en que seguramente auspiciado por el gobierno de Egipto es decir por el faraón estos hebreos se daban sus buenas panzadas de carne con sus puerros y sus cebollas por eso se dice recordar las cebollas de Egipto esa no es la vida de gente que estuviera pasando por extrema opresión en términos económicos mucho peor fue la situación que les tocó en el desierto ahí si la cosa era bien complicada tan complicada que ellos recordaban con añoranza con añoranza recordaban lo de Egipto o sea que quitémonos la idea de que el problema principal del éxodo es un problema económico eso no es cierto los hebreos podríamos decir que eran una clase proletaria una clase media una clase baja si lo quieres pero el problema principal no era la opresión entonces ¿cuál es el problema principal? ¿y qué es lo que quiere Moisés? o si digo mejor ¿qué es lo que quiere Dios a través de este servicio de Moisés? pues lo que quiere Dios es que el pueblo salga y le haga fiesta ¿a usted no le parece rara esa petición? que el pueblo salga y le haga una fiesta a Yahvé ¿eso qué? o sea ¿cuál es el sentido de esa petición? volvamos a la historia llegaron los patriarcas tradicionalmente hablamos de los hijos de Jacob llegaron los patriarcas allá a Egipto ¿qué era el pueblo elegido en ese momento? pues el pueblo elegido eran los descendientes de Abraham Isaac y Jacob ese era el pueblo bueno llegaron estos a Egipto ¿y qué pasó en Egipto? pasó que ellos no se mezclaron con los egipcios ellos tenían conciencia de que eran distintos a los egipcios no se mezclaron precisamente esa fue la razón por la que el faraón dispuso que mataran a los niños hebreos para forzar la mezcla de razas la idea eugenésica ojo con la palabra la idea eugenésica del faraón era mire si dejamos a los hebreos sin varones tarde o temprano las mujeres hebreas tendrán que unirse a nosotros y se acaba la división racial o sea que los hebreos tenían conciencia de que eran un pueblo distinto pero el recuerdo del Dios que le había hablado a Abraham Isaac y Jacob el recuerdo de las promesas que Dios le había hecho a Abraham a Isaac y a Jacob esas promesas se iban disolviendo es decir el verdadero drama del pueblo hebreo es el olvido de Dios ese es el drama que ellos cada vez se vuelven más sordos y más incapaces de reconocer su llamado su dignidad las promesas que Dios les ha hecho se han olvidado de Dios ya Dios no ocupa el Dios que habló Abraham Isaac y Jacob ese Dios ya no ocupa un lugar en sus vidas y eso es lo que quiere esa fiesta en el desierto es decir de lo que se trata es de que el pueblo salga de Egipto salga de el dominio la manipulación la lógica del faraón la política del faraón el marketing del faraón que salga de ahí para que para que para que recuerde al Dios vivo para que oiga con oídos nuevos la voz del Señor para que recuerde de donde viene porque cuanto tiempo llevaban los israelitas en Egipto cerca de 400 años de manera que ya Abraham Isaac y Jacob eso era eso ya estaba olvidado prácticamente entonces se trata de eso básicamente el éxodo que es el éxodo es un ejercicio de de memoria de anamnesis es un ejercicio de recordación se trata de recordar quien soy yo porque resulta que Egipto se ha convertido en una máquina es una máquina de producción es una máquina muy parecida aunque hoy tengamos tecnologías distintas a lo que muchas personas viven hoy ustedes saben que mucha gente hoy únicamente vive para qué pues vive para producir consumir y entretenerse y esa es una rueda mire muchas personas en nuestras familias viven así simplemente producir trabajar trabajar consumir consumir y el poco tiempo que queda pues para divertirse o para entretenerse esa es la rueda esa es la rueda que ya sucede en Egipto entonces Egipto es una máquina y los hebreos son un engranaje dentro de esa máquina esa es la realidad entonces puede hablarse de opresión en Egipto por supuesto pero la esclavitud en Egipto no hay que reducirla a un tema económico la esclavitud de Egipto es la reducción de la dignidad del pueblo de Dios a la condición de un engranaje dentro de una máquina una máquina inmanentista que se reduce a producir consumir y entretenerse entonces ¿qué es lo que está proponiendo Moisés? me gusta describir lo que propone Moisés con este resumen quiero hacer un retiro espiritual eso es lo que Dios quiere hacer me los llevo tres días por el desierto allá hacemos una celebración una liturgia y tres días de vuelta ¿eso cuánto suma? una semana una semana no va a destruir la economía de Egipto es decir el hecho de que los hebreos tengan una semana de vacaciones o una semana de retiro eso no va a destruir la economía de Egipto o sea que la preocupación del faraón no es una preocupación económica perdónenme que insista en este tema pero es que hay demasiado ruido en el ambiente sobre el éxodo no es un tema económico cuando Moisés le habla al faraón y le dice necesito una semana tres días para ir un día de fiesta y tres días para volver una semana no destruye la economía de Egipto el problema no es económico entonces ¿por qué el faraón se opone? porque es que el tema del éxodo es un tema religioso es decir lo que el faraón se da cuenta es que él gobierna en Egipto como un dios de hecho así vivían los faraones de hecho la casta sacerdotal que era la que tenía el poder realmente en Egipto infundía en todos la idea de que el faraón era de otra raza que el faraón era de raza divina que el faraón era de tal manera Dios e hijo de dioses que estaba prohibido al faraón tener sexo con una persona que no fuera de su familia por eso en Egipto era no solamente permitido sino obligatorio el incesto para la familia del faraón el faraón solo podía tener sexo con sus hermanas ¿por qué? porque el faraón era de otra raza el faraón era divino el faraón pertenecía al ámbito de los dioses entonces ¿qué pasa? lo que le pasa al faraón en Egipto es lo mismo que le pasa luego a Herodes cuando le dicen que ha nacido el Mesías es exactamente lo mismo es decir el faraón se da cuenta de que si esta gente se va a hacer su retiro espiritual y si esta gente redescubre a Dios pues entonces yo no soy Dios para ellos y eso es lo que no puede tolerar el faraón porque el faraón actúa quiere actuar le han enseñado a actuar y le han presionado para que actúe como un Dios yo no puedo tolerar eso yo no puedo tolerar que la gente tenga un retiro espiritual es decir esto le puede sonar a usted la cosa más loca del mundo pero sabe una cosa el faraón a lo que le tiene miedo es al retiro espiritual de los hebreos faraón le tiene miedo a los contemplativos ¿por qué? porque el contemplativo es el que se sale de esa rueda ¿cuál es la rueda? la rueda es producir consumir entretenerse producir consumir entretenerse y esa rueda no para esa rueda no para y hay que mantener a la gente en eso y hay que mantenerlos atontados atontados trabajando trabajando comprando comprando divirtiéndose divirtiéndose por eso hay que mantenerlos drogados por eso hay que mantenerlos borrachos por eso hay que mantenerlos metidos en la pornografía obsesionados con el sexo por eso todas estas campañas de sexo seguro todas estas campañas de promoción abierta del homosexualismo todas estas campañas de corrupción de menores son para que para que todos estemos metidos en la rueda para que la gente no piense sino en trabajar duro para tener mucho dinero y con ese mucho dinero entonces pagarse grandes vacaciones entretenerse pagar prostitución pagar droga hay que legalizar la marihuana como sea como sea hay que legalizarla ¿por qué? porque cuanto más drogados cuanto más borrachos cuanto más adictos seamos mejor funciona esa rueda el faraón sigue vivo hermanos el faraón sigue vivo y la única manera de salir del faraón se llama hacer retiro espiritual en el silencio en la oración en la escucha uno recupera su dignidad por ejemplo nosotros uno recupera la dignidad de su vocación religiosa oiga yo me había vuelto un trabajador eso es lo hermoso de hacer bien un retiro espiritual que uno pueda decir yo me había vuelto un trabajador yo era como como otra secretaria como otro profesor como otro prefecto yo era otro trabajar trabajar dele dele la maquinita el engranaje uno hace una pausa uno hace una pausa uno se recoge delante de Dios uno hace los tres días de desierto luego hace esa liturgia y luego retorna a su vida pero uno retorna a su vida con la conciencia de que un momentico yo no soy simplemente un trabajador la diferencia entre mi vida y la vida de cualquier otro profesor o cualquier otro empleado o cualquier otra secretaria no es simplemente que yo tengo derecho de utilizar hábito algunas veces no yo soy otra cosa ese es el papel del retiro y eso es lo que no tolera el faraón entonces date cuenta todo lo que empobrecemos del relato del éxodo si lo volvemos un relato económico queda convertido Moisés en un sindicalista promoviendo una huelga mire el faraón era demasiado inteligente o sea podía hacer todo lo corrupto que tú quisieras todo lo incestuoso que tú quisieras pero faraón no tenía un pelo de tonto faraón sabía lo que hacía que por una semana se vaya a dañar la economía de Egipto claro que no el problema no era económico el problema es si esta gente hace retiro es decir traduciendo aquí para nuestro ambiente si esta gente se me vuelve contemplativa pues entonces ellos van a empezar a obedecer a Dios y yo dejo de ser Dios para ellos eso no puede ser eso no puede ser entonces ese es el verdadero tema del éxodo ese es el propósito del éxodo recordar a Dios y a sus promesas recuperar la dignidad la dignidad estaba perdida no ve que eran engranajes y no ve que el mundo quiere volvernos a todos engranajes engranajes de esa ruedita producir consumir entretenerse el mundo quiere meternos ahí a todos incluyendo sacerdotes obispos provinciales y por supuesto los profesos agustinos el mundo quiere meternos a todos ahí a todos que no haya tiempo que no haya tiempo para adorar que no haya tiempo para alabar que no haya tiempo para extasiarse frente al Dios vivo no, no debe haber tiempo para eso hay mucho que hacer mucho, mucho que hacer hay que llenar esta planilla hay que responder este formulario hay que hay muchas cartas que hay que enviar hay muchas entrevistas que hay que hacer listo más trabajo más trabajo eso es lo que le dice Faraón a Moisés más trabajo es decir si a ustedes les está quedando tiempo libre ese es un peligro para mí nada más peligroso que un corazón libre nada más peligroso que una mente libre eso es muy peligroso usted tiene que estar ocupado tiene que estar ocupado este es el éxodo perfil ¿quién es Moisés? es curioso que si ustedes miran en todo el Pentateuco se van a encontrar que las dos descripciones más profundas de quién es Moisés están en esas dos palabras en el Deuteronomio están esas dos frases muy buen ejercicio ya que ustedes tienen sus Biblias muy buen ejercicio que las busquen hasta que las encuentren no había en la tierra alguien más humilde que Moisés y no había en la tierra alguien que sufriera más que Moisés fíjate que la humildad de Moisés la humildad de Moisés es lo que permite que todas las amenazas le pasen por encima ¿no? mientras que el ego nos infla y nos hace blancos muy fáciles de los dardos del enemigo la humildad la humildad nos hace pasar debajo del radar del demonio hay un pasaje muy bonito de la vida de San Antonio Abad que siempre me impactó San Antonio iba caminando hacia la ciudad quizás sería Tebas o sería Alejandría y en esa visión que él tuvo mientras él iba caminando observó que a su lado caminaban otros pero no eran personas eran demonios que iban también hacia la ciudad y resulta que cada uno de esos demonios en la visión que tuvo San Antonio llevaba un modelo un tipo de red de unas formas y de otras cada uno llevaba redes obviamente para atrapar los corazones ¿no? de la gente allá en la ciudad y San Antonio cuando vio a derecha e izquierda ese espectáculo bárbaro se puso a llorar y se puso a aclamar al Señor y le dijo pero así ¿quién se salva? o sea si son tantos los demonios si son tantas las redes si son tantos los ídolos ¿quién se salva? y entonces le responde Dios solo el humilde escapa de todas las redes claro se puede llevar una red pero la red que atrapa a un rinoceronte pues no atrapa a un cerdo y la red que atrapa a un cerdito no atrapa a una mosca y la red que atrapa a una mosca no atrapa a una ameba y así sucesivamente entonces es eso la humildad es la capacidad de escapar de todas las redes decíamos en el primer punto que Moisés es libre Moisés es una persona libre y fíjate la relación entre la libertad y la humildad el humilde no se deja atrapar por ninguna red San Juan de la Cruz tiene una expresión muy bonita tomada de su comentario al cantar de los cantares frase que me impacta mucho y es no detenerse ni por las flores ni por las fieras refiriéndose San Juan de la Cruz al hecho de que los grandes obstáculos en la vida espiritual son las flores y las fieras las flores son los encantos y seducciones de este mundo las fieras son las amenazas y las persecuciones y las burlas de este mundo entonces fíjate que el humilde escapa de las flores y de las fieras no le seducen los placeres ni las comodidades y no le alcanzan a frenar ni las amenazas ni las persecuciones esta es la importancia de la humildad entonces no se puede ser contemplativo sin esto no se puede ser contemplativo sino desde la humildad porque el que tiene la conciencia de su verdadero tamaño y el que es capaz de decir solo Dios es grande el que tiene conciencia de eso es el único que se vuela de todas las redes que vio San Antonio Abad pero también es necesario el sufrimiento porque es necesario el sufrimiento la respuesta está en Juan capítulo 15 en Juan capítulo 15 nos dice nuestro Señor Jesucristo que todo árbol que da fruto como es toda vid que da fruto o como es toda rama que da fruto dice él mi padre la la que la poda ¿no? y ese podar ese es el sufrimiento entonces no se puede llegar a la verdadera libertad interior sin un camino de penitencia interior y de persecución exterior es iluso pensar que uno va a llegar al camino de la contemplación a través de la simple tranquilidad tal es la promesa del Zen ¿no? el budismo Zen si promete una especie de arribo a la ¿a la qué? a la contemplación por la vía de por la vía de la pura tranquilidad eso no existe para nosotros eso no es cierto es necesario es necesario Juan capítulo 16 en el mundo tendréis luchas si el mundo me ha odiado a mí a vosotros os odiará luego Lucas capítulo 6 hay de vosotros y todo el mundo habla bien de vosotros cuando uno es joven como ustedes y es bien parecido como ustedes y cuando uno tiene buena salud así como ustedes uno trata de caerle bien a todo el mundo pero hay que tener cuidado uno no tiene que ser antipático uno tiene que ser agrio de manera gratuita pero uno si tiene que saber que si uno no encuentra oposición probablemente es porque está tratando de complacer a todo el mundo y ese no es el camino del evangelio ese no es el camino del evangelio así no es el evangelio uno tiene que saber que si realmente se pone de parte de Cristo tiene que cumplirse en uno Juan capítulo 16 en el mundo tendréis luchas si uno no encuentra resistencia si uno no recibe descalificaciones indiferencias insultos y alguna que otra persecución uno tiene que saber que está llevando mal su vida religiosa estoy mal en mi vida religiosa si no hay descalificaciones si no hay rechazos si no hay insultos esto no es por aquí esto no es por aquí porque Jesús dijo ancho es el camino que lleva a la perdición y en ese camino pues todos son aplausos por maítas en la espalda y que bonito que estás y que agradable que tú si eres un religioso comprensivo tú si eres tan humano tan profundamente humano tú si me caes bien no como esos tipos amargados rigoristas que ven pecado en todas partes tú si me caes bien tú si estás cuidado porque le van endulzando a uno el oído sobre todo cuando uno es joven como ustedes ya yo voy entrando en una edad en la que ya la gente ni lo voltea a mirar a uno pero en la edad de ustedes cuando uno es así joven inteligente vigoroso de buena salud y hasta con buena cara la gente la gente trata de trata de 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 seducirlo a uno no necesariamente enamorándolo pero si en términos de de que uno oculte el verdadero sentido del evangelio entonces hay que tener mucho cuidado con eso el sufrimiento es necesario y uno tiene que preguntarse de verdad si estoy tratando de caerle bien a todo el mundo entonces que yo siempre he hecho en este punto siempre he hecho la historia del padre de la pizza no el padre el padrecito de la pizza cuál es el padrecito de la pizza el padrecito de la pizza era un sacerdote que yo conocí que tenía un grupo de amigos él trabajaba él era vicario parroquial y ustedes saben que por el asunto del celibato a veces uno se siente muy solo y a todos nos gusta tener amigos y tener amigas y él tenía un grupo muy sano muy sano de amigos de amigas de parejas realmente y la costumbre que tenían era salir a comer por ahí una dos veces a la semana salían a comer y digamos que esa calidez hombre eso a uno le gusta a uno le gusta un ambiente grato la gente te quiere viene el chiste y repito todo muy sano o sea no esperen aquí que les voy a presentar un novelón del padre infiel a su vocación pero en el fondo si fue infiel a su vocación ya verá por qué porque resulta que en ese grupito de parejas había unos casados y había otros solteros y un día que fueron a una de esas reuniones de la pizza la famosa pizza entonces estaban ahí en la reunión y le comentan bueno padre tenemos un motivo de celebración pero es que no sabemos cómo lo va a tomar usted y dice el que será pues es que figure si usted que Andrés y Paula pues se organizaron padre de manera que pues la idea es hacer una reunioncita en el apartamento de ellos traducción se dedicaron a fornicar y para que la cosa sea más cómoda pues se rejuntaron esto es lo que se dice en colombiano ¿cierto? se rejuntaron y entonces de todas maneras seguimos siendo amigos entonces ahí viene el problema para el sacerdote a ver ponga este es un tema real este es un caso real usted es amigo de todas estas parejas y resulta que en la pareja hay dos que abiertamente van a convivir como si fueran marido y mujer pero sin casarse de hecho se van a vivir a un apartamento y de hecho invitan al grupito de amigos incluido el cura oiga incluido el cura lo invitan para una comida para celebrar que se organizaron que se organizaron oiga ese verbo se organizaron no se han casado ni por lo civil ni por la ley del monte mucho menos por la iglesia sino que simplemente se organizaron ¿qué hace usted ahí? ¿qué hace usted ahí? claro el padre se dio cuenta que cualquier cualquier alusión a la palabra pecado yo pierdo mi grupito de amigos que es el grupito que me quiere que es la gente que me rescata de la soledad espantosa de mi celibato duro pobre padre estaba sufriendo con su celibato y él para no ser infiel en su celibato había considerado lo más sano para mí es ser amigo de un grupo de parejas pero en el grupo de parejas pasó esto entonces ¿qué se hace ahí? entonces voy allá a la reunión en el apartamento el apartamento de los fornicarios ¿no? voy allá bueno bueno ¿y qué más? mucha fornicación ¿o qué? ¿bien todo? o sea ¿qué hago? ¿qué hace un cura en el apartamento de los fornicarios? ¿qué hacen? pero si no voy y si yo digo no pero es que espere que es que así no es entonces ya no padre antes te sentíamos ¿sabes qué? te sentíamos como uno de los nuestros de verdad de verdad padre tú nos enseñaste un Jesús amigo porque de una vez lo extorsionan a uno ¿no? tú nos enseñaste un Jesús amigo un Jesús cercano pensábamos que tú tenías mente abierta pensábamos que tú estabas más allá de esos legalismos pensábamos que le habíamos le habías entendido el lenguaje al Papa Francisco pero ya vemos que eres otro retrógrado pues vete pedazo de dinosaurio vete a rezar a tu sacristía y a vivir la dureza de tu puerco celibato claro el padre teme esa descalificación entonces ¿qué termina haciendo? agacha la mirada y bueno se presenta allá al apartamento y comenta que están muy bonitos los floreros y que les quedó muy bien el tapizado y que las lámparas esas son de las ahorradoras y se come un pedazo de pizza y se va procurando que el Santísimo no lo vea eso se llama traición eso le pasa a uno y ese padre no estaba enamorándose de ninguna mujer no estaba no, él estaba tratando de vivir su celibato estaba tratando de vivir su consagración pero es para ilustrar cómo siempre hay que pasar por ahí yo no estoy diciendo que cuando le hablaron de esa manera él debió pararse en la pizzería y decirles jamás jamás permitiré yo que un par de pecadores no no hay que ser dramáticos pero tampoco hay que ser cómplices lo único que yo te digo es que a ti te llegará lo mismo que me ha llegado a mí y lo mismo que le llega a todo el que quiera servir a Cristo te llegarán momentos con pizza o sin pizza te llegarán momentos en que tú descubrirás que ser fiel siempre implica sufrimiento y siempre implica que alguien te mire con ojos de desprecio y diga yo esperaba más de la iglesia y esperaba más de usted pero me doy cuenta que la iglesia sigue siendo la institución medieval inquisitorial retrógrada y jurásica claro lo que más le duele a uno es que le digan jurásico pues se quedarán sin fieles quédense ustedes con sus acólitos eso tendrá que pasar y si a ti no te sucede eso probablemente es porque tú estás hablando de los floreros las lámparas ahorradoras y la buena vista del apartamento y no tocas no tocas el tema duro ese tema no se toca bueno terminemos el centro de la vida de Moisés ¿cuál es? el centro de la vida de Moisés es Dios él es un contemplativo la frase que resume el corazón de Moisés es déjame ver tu rostro un hombre que tuvo todo en la corta del faraón un hombre que tuvo sus rebaños un hombre que tuvo su esposa un hombre que tuvo las alegrías del hogar un hombre que tuvo el máximo liderazgo religioso y político se vuelve se vuelve un mendigo oígame esa palabra el hombre que lo tuvo todo se vuelve un mendigo ante Dios no se puede ser contemplativo si uno no es mendicante hay que volverse mendigo ante Dios regálame regálame tu rostro señor regálame tu sonrisa dame una gota de tu preciosa sangre déjame saber de ti es aquí donde uno entiende y eso que somos una manada de mediocres pero uno entiende un poquito a estos místicos por ejemplo la manera como San Juan de la Cruz lee el cantar de los cantares cuando dice por ejemplo el amado le dice a la amada déjame ver tu rostro déjame oír tu voz ese es el lenguaje que tiene Moisés aquí yo quiero oírte es a ti sé lo que dice el faraón sé lo que dice el mundo sé lo que dice la gente ya sé cómo aplauden ya sé cómo aclaman ya sé cuánto prometen ya eso lo conozco muy bien todo eso lo conozco bien déjame déjame ver tu rostro finalmente que es un contemplativo hermanos míos un contemplativo es un mendigo que se acerca consciente de su infinita necesidad si este lenguaje a usted le suena parecido a muchos textos de San Agustín está en lo correcto está en lo correcto por ahí es exactamente es tú me conoces Señor tú sabes lo que yo soy y desde esa desde ese infinito de mi nada clamo a ti déjame ver tu rostro gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre que Dios Gracias por ver el video.